Hola a todos y todas, soy Hilda Mosquera y los estaré acompañando en el Congreso Internacional Escuelas Memorables, que abordará como tema central la comunicación y el marketing educativo. Este espacio de encuentro nos brindará las herramientas necesarias para convertirnos en instituciones que dejen una huella positiva en la vida de los estudiantes y de las familias. El Congreso tendrá lugar en estos mismos estudios el próximo 21 y 22 de septiembre. Viviremos una experiencia interactiva con un contenido premium que te ayudará a llevar a tu colegio a otro nivel. Conocerás también cómo aplicar de manera estratégica las diferentes metodologías del marketing educativo que nos permiten comunicar de manera idónea la misión y la visión de nuestros colegios, enamorando cada día más a las familias actuales y futuras. En esta primera edición tenemos el privilegio de tener como invitados a destacados expertos y expertas internacionales que nos hablarán de comunicación estratégica, identidad corporativa, experiencia de usuario, endomarketing y mucho más. El día 21 de septiembre abriremos con Sonia Díez, reconocida como una de las 25 personas más influyentes en el mundo de la educación. Les seguirán Miquel Rossi, asesor de marcas escolares, Rafael Agüero, experto en captación y terminaremos este primer día de la jornada con Andrés Siqueira, experto en marketing digital. El 22 de septiembre tendremos a José Antonio Gea, experto en fidelización, Fernando Vázquez, consultor en comunicación estratégica, Enrique Escandón, experto en experiencia de usuario y, para cerrar, Laura Lewin, autora y oradora TDX. También conocerás de primera mano aquellas experiencias de las escuelas memorables latinoamericanas que, gracias a sus exitosas implementaciones, han logrado ser referente en su comunidad educativa. Descubriremos las mejores prácticas para impulsar tus matrículas, crear planes de comunicación efectivos, fidelizar a tu comunidad educativa, construir la identidad de marca de tu colegio y desarrollar el talento de tus maestros. Recuerda, tenemos una cita el 21 y 22 de septiembre. Te esperamos en el Congreso de Marketing Educativo. Haz de tu escuela una escuela memorable. Para más información, visita nuestra página web, escuelasmemorables.com. ¡Gracias!